Concretamente en esto es para el desarrollo de un parquímetro para la ciudad de Río Cuarto. La idea es un prototipo en la cual la intención es que la universidad a través de un desarrollo propio pueda de alguna manera generar un emprendimiento que luego se pueda aplicar en Río Cuarto. Teniendo en cuenta que las capacidades que hay en la universidad para generar acciones de este tipo tengan también no solamente la posibilidad de desarrollarse al interior de la universidad sino que tengan un impacto por fuera, concretamente en el territorio. Hay una visión de que lo que la universidad genera en materia de desarrollo no sea obsoleto sino que también sirva para cuando esté maduro el desarrollo la posibilidad de que impacte en el territorio generando mano de obra, valor agregado y con esa la posibilidad del desarrollo del territorio. ¿Este protocolo debe ser aprobado por el Consejo Deliberante de la ciudad? Ese protocolo pasó al Consejo Deliberante para su aprobación, ya tiene el visto bueno el intendente creo que incluso hasta lo ha firmado, pero pasa al Consejo Deliberante para que le dé el aval. Es intención de la universidad, del municipio, ser socio estratégico en esto. Me parece que la municipalidad ha tomado como referencia esto de generar empresas de base tecnológica y bueno, la universidad es un ámbito donde hay mucho desarrollo, donde el conocimiento que tiene varias líneas pero el conocimiento tecnológico pueda de alguna manera llegar al territorio, desarrollarlo, generar ese valor y poder distribuirlo, que es un poco la idea que también tiene la universidad. Y más allá de que en esta oportunidad sea con la municipalidad, está el proyecto de hacerlo extensivo a estos emprendimientos con otros organismos de la ciudad. Sí, nosotros estamos trabajando en el Consejo de Extensión para regular esta actividad dentro de la universidad. Vemos que hay muchos desarrollos que tienen una potencialidad para ser emprendimientos, emprendimientos de base tecnológica sobre todo, y necesitamos la universidad tener una regulación para ello y una gestión, nosotros decimos o hablamos de gestión del conocimiento, en la cual, para qué, para quién, en qué sentido, comienza a tener alguna relevancia y el Consejo de Extensión está abocado a presentar al Consejo Superior la posibilidad de que se regule esta actividad.